¿Qué es el problema de la vivienda? ¿Qué es el problema de la vivienda? ¿Qué es el problema de la vivienda? En unos días más vamos a dar a conocer el plan para mejorar la infraestructura hospitalaria de nuestro país. Ustedes saben que casi todos nuestros hospitales fueron construidos en el siglo pasado, con tecnología del siglo pasado. Y algunos, ¿cierto? Tienen más edad que el alcalde.